Nuestro analista, Alex Navajas. Don Alex, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿No resulta un poco vergonzoso que sean los herederos de ETA los que, en fin, los que se ha buscado el PSOE para apoyar su ley de memoria democrática? Bueno, tampoco es nada nuevo, ¿no? Yo creo que a este paso el señor Sánchez solamente le falta vender, pues no sé, a sus padres, a sus madres, a sus antepasados, porque evidentemente le está sirviendo en bandeja a los vildultarras, que ahora van de buscadores de la justicia, de paladines de la democracia, etc., bueno, pues le está poniendo en bandeja la cabeza de aquellos antecesores socialistas. Quizá también por eso hace unos días el propio Alfonso Guerra decía que se sentía más cerca de una persona como Feijó que de una persona como Sánchez. Es decir, ni siquiera los históricos del PSOE, ni siquiera las vacas sagradas del socialismo, se fían de este tipo que está dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de mantenerse en el poder. Y luego, en segundo lugar, yo creo que esto también demuestra la perversión, ya lo sabemos, pero siempre es bueno insistir en ello y subrayarlo, la perversión de esta especie de memoria democrática que nos quiere imponer, con lo cual la democrática no tiene absolutamente nada, y de memoria más bien tiene de desmemoria, porque tiene unas lagunas tremendas, donde se subraya, se pone el foco en aquellos hechos que a ellos les interesa que se recuerden, que se recuerden las nuevas generaciones, que recuerde la sociedad. Cuando no existen esos hechos, se inventan, que es lo que está pasando en gran parte con la historia de España, sobre todo del siglo XX, donde inventan, como aquello, por ejemplo, de la República absolutamente modélica, idílica, un oasis de paz, un remanso de sosiego. Entonces, cuando no es así, ellos se lo inventan y lo multiplican. Y ahora, bueno, pues están intentando… O sea, al final ellos están intentando sucavar eso que les ha molestado tanto siempre, que es la transición. No olvidemos que la transición, por supuesto, con sus fallos, como cualquier procedimiento humano, fue aceptada incluso, aunque fueran regañadientes, por gente como Carrillo. Bueno, pues estos van más allá que Carrillo. Es decir, lo que Carrillo finalmente, bueno, pues aceptó con mayor o menor agrado, estos ya no lo quieren. Entonces, ¿qué hay que hacer? Socavar la transición. Es decir, que no fue tan ejemplar como nos habían dicho hasta ahora, sino que fue una cosa absolutamente terrible y es la forma que ellos tienen de tergiversar completamente la historia y de instaurar la nueva cosa que nos quieren instaurar para perpetuarse en el poder. Esto es parte de la estrategia, por supuesto. Pues a cambio de apoyar esa ley de memoria democrática, resulta que los bildutarras sacan, como le digo, a cambio una comisión para investigar una serie de presuntos delitos, es decir, considerar que los terroristas de ETA fueron víctimas de torturas durante la transición y hasta llegar a la etapa de los GAL. ¿Qué le parece? Vamos a ver, es de nuevo, es el tema del blanqueamiento, ¿no? Los etarras, su gran base es presentarse como luchadores antifranquistas. Bueno, esta mañana leía también que se están tratando de modificar los textos para efectivamente los textos educativos, que se basa en los colegios, etcétera, que el franquismo cayó gracias a la presión de los grupos antifranquistas. Es decir, todos pensando que Franco había muerto plácidamente en su cama un 20 de noviembre de 1975, resulta que no, que le derribaron los grupos socialistas y los grupos nacionalistas, entre ellos ETA, que por tanto se presenta como un grupo de liberación. Es decir, bueno, no es que fueran terroristas, es que eran libertadores. O sea, quiero decir, hemos llegado a tal grado, iba a decir de ridiculez, pero también una ridiculez mezclada con maldad, con ignorancia, con mala fe. Por ejemplo, decir que el franquismo cayó por la presión de los grupos socialistas, de izquierdas, nacionalistas, etcétera, que al final es hacer una especie de combinado, como que el socialismo de la mano del separatismo más rancio, más sectario y más racista que hay en Europa, que es el que tenemos aquí en España, tanto en el País Vasco como en Cataluña, fueron los que trajeron la democracia. Bueno, pues en fin, esto es lo que quieren vender. Lamentablemente no es nuevo, insisto, esto se lleva vendiendo tiempo tanto en los medios de comunicación como en las escuelas, especialmente en el País Vasco y en Cataluña, y ahora quieren que sea el discurso oficial de todo el resto de España, bueno, pues ver que les debemos la democracia a estos tíos del tiro en la nuca y de la bomba a la pa, bueno, ya es lo que faltaba. Pues si los terroristas de ETA eran unos libertadores frente al franquismo, ¿por qué la mayor cantidad de asesinatos que han cometido fue después de la muerte de Franco, durante la democracia? Claro, es que todavía no habíamos llegado a la democracia plena, la democracia plena que nos iban a traer a base de pistolas, de bombas Lapa, etcétera, etcétera. Yo espero que nunca olvidemos, se ha hablado mucho de todo el tema de la marea en efecto Miguel Ángel Blanco, cuando España se unió en torno a la barbarie, que seguramente fue el punto de inflexión de la banda terrorista cuando salimos ese millón largo de personas a las calles de Madrid y de tantas otras ciudades de España para repudiar el asesinato espantoso de Miguel Ángel Blanco. Yo creo que ahí toda España estaba totalmente de acuerdo de todas las ideologías políticas, porque, por supuesto, da igual que Miguel Ángel Blanco fuera un concejal de un partido o de otro, era una persona que había sido asesinada, con lo cual había que apoyarla, y ahí España se unió. Y prácticamente vencimos en ese momento al terrorismo. Y, sin embargo, lamentablemente, gracias a Zapatero, se le dio un balón de oxígeno, y ahora están en las instituciones, es lo que estamos viendo. Y es cierto, ojalá que no olvidemos de dónde venimos, lo que hemos tenido, y que no olvidemos al cerca de millar de asesinados, más las recenas de miles de desplazados que han tenido que huir del País Vasco por la presión tremenda a la que estamos sometidos, que no lo olvidemos. Que no lo olvidemos, porque si no, como país, luego nos estamos haciendo el jaraquiri. Así es, no debemos olvidar. Pero bueno, lo que nos queda por ver. Don Alex Navajas, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. No jueguenos, creo que...